Así es, yo les doy la bienvenida desde la capital del departamento del Cesar, donde iniciamos esta semana con el último reporte entregado por el Laboratorio de Salud Público Departamental, donde indica que hay 76 casos positivos de COVID-19 en esta zona del país, de los cuales 55 de ellos han logrado superar la enfermedad. 11 personas lamentablemente han fallecido. Los 10 restantes se encuentran en sus hogares, lo que significa que no hay personas ni hospitalizadas ni en unidad de cuidados intensivos. Pero para hablar un poco sobre la labor que ha desempeñado el Laboratorio de Salud Público Departamental, hablamos con el secretario de Salud, Hernán Vaquero. Hoy el Laboratorio de Salud Pública sigue activo, contamos hoy con el recurso humano, contamos hoy con los reactivos necesarios para seguir trabajando. A medida que tienen los días en esta fase de mitigación, indudablemente van llegando más muestras. Se nos han atrasado un poco los días, por obvias razones, entre más muestras, el recurso humano es el mismo. Ya estamos trabajando sobre eso, no solamente para adquirir nuevos recursos humanos, sino también para adquirir nuevos equipos que permiten tener otras cabinas de extracción. Ya hemos logrado, gracias a Dios, la adquisición de kits de extracción, de kits de PCR, de las enzimas necesarias, todas las sondas, lo necesario para poder procesar las muestras. Estamos haciendo, testeando al personal médico para poder buscar anticipadamente cualquier caso positivo en esa población de riesgo y poder identificarlo para cuidarlos y para el mismo tiempo no se convierta en un vector de la enfermedad en cada una de las instituciones de salud. El Laboratorio de Salud Público del Departamento del Cesar fue el cuarto en entrar en funcionamiento en el país y es el segundo en la región caribe colombiana. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias!